Hoy mantuvimos una reunión en el día de la mañana con el ministro de Economía, Roberto Didayur, con la secretaria Soledad Claros. El beneficio para la provincia y lo que tuvo como tema puntual del temario del día fue poner en conocimiento de las autoridades de la provincia cómo viene el desarrollo de toda la reingeniería de los sistemas informáticos de recaudación. En este caso, lo que se va a denominar el sistema único de recaudación anticipada que va a ser un sistema único de retención y un sistema único de percepciones. Esto es parte del proceso de armonización y simplificación el cual va a generar en su funcionamiento una armonización de padrones únicos que van a morigerar y bajar la cantidad de retenciones y percepciones como así también la generación de saldos a favor por parte de los contribuyentes.